La vida es casualidad No me lo esperaba, no No me podía aguantar La gana de hablar de no Yo me valore y luego me acerqué, eh No paraba de mirarme Ella tiene algo especial, eh Yo quiero que sea mi madre No tiene lo que yo sé Que no es hora, bebé Nos hicimos el amor Entre el juego y el alcohol Mira esa cadera Como menea el pelo esa morena Y sé que está buena, yo Su voz tiene normal y yo muero de amor Esta novela no está solo de los dos Y me invito a su vida Me dice ven pa' arriba Me espera ya de vestida Bien bonita la piba Me tiene lo que yo sé Que no es hora, bebé Nos hicimos el amor Entre el juego y el alcohol Mira esa cadera Como menea el pelo esa morena Y sé que está buena, yo Su voz tiene normal y yo muero de amor Esta novela no está solo de los dos Y me tiene ya Lo tengo viendo en fiesta por toda la ciudad Se pone bien bonita, quiere vacilar Me busca para vacilar Para vacilar Yeah, yeah, yo sé, bebé Las paredes saben mi cama también Como brillas todita en tu desnudez Despierta, bebé Me tiene loco y yo sé Que no es hora, bebé Nos hicimos el amor Entre el juego y el alcohol Mira esa cadera Como menea el pelo esa morena Y sé que está buena, yo Su voz tiene normal y yo muero de amor Esta novela no está solo de los dos Me traje a la espalda Me besa y me habla Una mujer afuera Se me besa hasta en la cama No quiere que me vaya Cuando no está me raya Cuando la tengo cerca El corazón me estalla Me tiene lo que yo sé Que no es hora, bebé Nos hicimos el amor Entre el juego y el alcohol Mira esa cadera Como menea el pelo esa morena Y sé que está buena, yo Su voz tiene normal y yo muero de amor Esta novela no está solo de los dos Me tiene loco y yo sé Que no es hora, bebé Nos hicimos el amor Nos hicimos el amor Entre el juego y el alcohol Entre el juego y el alcohol Mira esa cadera Como menea el pelo esa morena Y sé que está buena, yo Su voz tiene normal y yo muero de amor Esta novela no está solo de los dos